Hasta que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor Me quemo, tócame el corazón, vas a ver que lo que tengo es bueno Tu cuerpo sigue mi nueva canción, sé que mi cantar es bueno Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo María, 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 desaprovechamos de No llores, las flores vuelven a crecer María, cuenta los días, y cuánto falta pra vos, eh No llores, María, pronto va a volver Hasta que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor Me quemo, tócame el corazón, y vas a ver que lo que tengo es bueno Tu cuerpo sigue mi nueva canción, sé que mi cantar es bueno Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo María, 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 desaprovechamos de No llores, amores, vuelven a crecer María, 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 cuánto falta pra vos, eh No llores, María, pronto va a volver María, 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 María Bailando alrededor me quemó Tócame el corazón y vas a ver Que lo que tengo es bueno